Y mire usted, se sigue desatando la violencia en la región de San Martín Texmelucan y municipios aledaños. Esta vez a bordo de un vehículo Century de color gris, dos sujetos cometieron un asalto a uno de los trabajadores de la gasolinería ubicada con dirección a San Salvador El Verde. El monto de lo robado fue de 700 mil pesos, además de que durante la intervención o durante el asalto, dos elementos de seguridad pública municipal resultaron lesionados, así como un joven afectado. La información con Aurelia Navarro. A bordo de un vehículo Century de color gris, dos sujetos asaltaron a uno de los trabajadores de la gasolinería que se encuentra camino a San Salvador El Verde. El monto del robo fue de 700 mil pesos. Durante la intervención, dos elementos de seguridad pública municipal resultaron lesionados. Vecinos del lugar refirieron que Genaro Altamirano Martínez, encargado de la gasolinería Servicio Santa Catarina, ubicada en el kilómetro 88 más 500, fue agredido con gas lacrimógeno por dos sujetos que descendieron del Century Gris. Este 18 de octubre, después de las 8.40 de la mañana, el 066 recibió un llamado de auxilio, por lo que los policías de nombre Espiririón Juárez Romero, a bordo de la motopatrulla 16, junto con Juan Carlos Castañeda Díaz, en la unidad 05, acudieron al lugar. Fue así como al llegar sobre la avenida Agustín Lara, esquina Rovirosa, un joven de nombre Pablo Najera Díaz, de 17 años, con domicilio en la calle Benito Juárez, número 14 de la colonia Ciénaga, en Santa Catarina, Guyatzacoalco, se atravesó, lo que ocasionó un impacto directo con los elementos de seguridad pública. De esta manera, Najera Díaz fue trasladado a un hospital conocido sobre la avenida Libertad, del cual después de las 4 de la tarde fue dado de alta, mientras que los policías fueron trasladados al Hospital Integral en San Martín Texmelucan, para después ser llevados al Hospital Universitario de la Ciudad de Puebla. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.